Vamos a hacer una reunión pública, abierta a todo el público y es muy importante, estas reuniones en Alcohólicos Anónimos se dan reiteradamente, todos los grupos las hacen y de alguna manera Alcohólicos Anónimos en ellas se abre a la comunidad para exponer mediante una mecánica que es bastante regular en todo este tipo de reuniones abiertas donde hay un panel en donde un Alcohólico en Recuperación, un Alanón que son los integrantes de los grupos de familiares y amigos de Alcohólicos en otras oportunidades ha habido profesionales de la rama médica, médica clínica ha habido psicólogos, ha habido sacerdotes esta reunión se va a celebrar el día sábado a las 5 de la tarde en la Casa del Pueblo de Dios Hablas de este sábado 21 de mayo sábado 21 de mayo a las 5 de la tarde en la Casa del Pueblo de Dios y así vamos a estar nosotros que somos parte del grupo del Distrito Norte de Alcohólicos Anónimos que comprende a la ciudad de Salto nosotros, como vos decías en la introducción hace un mes y medio atrás abrimos un grupo de Alcohólicos Anónimos en Salto porque creemos que la problemática del alcoholismo lamentablemente está muy vigente y no hay discriminación de ningún tipo no hay edad para terminar convirtiéndose en alcohólico no hay sexo, no hay raza, no hay religión no hay clases sociales y para nosotros el servicio es parte de la recuperación eso quiero dejarlo en claro también nosotros no solo lo hacemos para brindarle una ayuda al alcohólico que todavía está sufriendo sino que Alcohólicos Anónimos entiende este tipo de servicio y cualquier otro servicio como parte de la recuperación de cualquier alcohólico que desee utilizar el dispositivo de Alcohólicos Anónimos para recuperarse